Yo fui a comer a la casa de mi suegro Porque me invitaron a tremenda cena Nos sentamos todos en el comedor Para romper silencio, mi suegro me preguntó Para romper silencio, él me preguntó ¿A ti te gusta el pollo? 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 Te gusta el pollo Este cocote, este cocote, el viejo más feco, sin que charla tan, el pollo el cocote, él me quiere dar, el viejo más feco, sin que charla tan, el pollo el cocote, él me quiere dar, pero la mera pechuga, barbarazo. ¡Abalpe! ¡Bazana! ¡Garena! ¡Ataque! ¡El aro tonto! ¡Pamí para Uribe! ¡A ti te gusta el pollo! ¡Te gusta el pollo! ¡A ti te gusta el pollo! ¡A ti te gusta el pollo! ¡Te gusta el pollo! ¡Este cocote! 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 ¡Qué río más feco, sin que charla tan, el pollo el cocote, él me quiere dar! ¡B בה frío más feco! ¡Este cocote! ¡T апp� opposed! ¡Este cocote! ¡Este cocote! ¡Este cocote! ¡Este cocote! ¡Este cocote! ¡HHHH! ¡B �bi! ¡Este cocote! Sui, te gusta el bollo Voy a cometer el cocote 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 ¡Este cocote! Che! Vamos a ir con el mocho De los tuyos Vamos a ir con el chico Y levanta la pata ¡Este cocote! ¡Este cocote! ¡Este cocote!